Chicos, ¿cómo estamos? No sé cómo me estoy viendo, así que vamos a comprobar de que esté en vertical. No, sí, sí, en vertical. Vamos a ver. Horizontal. Ah, en horizontal. Vertical. Vale, entonces en vertical. Vamos a ver. Sí, bueno, sí, estoy como debe ser. Bueno, chicos, como vieron, estoy poniendo, voy a poner las imágenes por ahí entre 8 y 9. Para que los que quieran opinar sobre las charlas que vamos a tener en estas charlas en vivo. Y de pronto no puedan estar, pues aprovechen y dejen allí. Porque intenté hacerlo del aviso del evento. Y definitivamente hay que tener un programa y esto. Y bueno, o sea, eso es un paseo. Y lo otro es hacerlo por Belif, pero me da un poco de pereza. Porque creo que yo lo hago con la cámara del móvil. Y me parece que tiene mejor resolución la cámara en este momento. Que, bueno, a esta hora de la noche. Que mi ordenador. Entonces, pues bueno, mejor por acá. Bueno, después de esta charla técnica. A ver, ¿quién está por acá? Ah, vale, genial. Bueno, esta no es una buena época de venir por acá porque está haciendo frío. Entonces, vente muy preparado si vas a venir por España que está empezando el frío. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre cómo hablar de sexo con tu pareja. Entonces, por aquí ya algunas personas han opinado sobre el tema. Las personas que han opinado han contado su experiencia. Entonces, si alguno se anima, pues bueno, que nos comparta aquí abajo o aquí en un comentario. O bueno, en la imagen si lo prefiera. Para seguir allí la discusión. Bueno, yo les voy a contar un poco el tema de hablar de sexo con tu pareja. Pero antes del momento de hablarlo, hay que evaluar exactamente qué es lo que no has hablado de momento con tu pareja sobre sexo. Eso es importante. O sea, es importante que te sientas a reflexionar si hablas de todo con tu pareja o hay cosas que todavía no le has compartido o no se ha dado la oportunidad o no te interesa o te da un poco de corte decirle ciertas cosas. Entonces, es importante pensar qué has compartido y qué falta por compartir. Y luego, hacer un ejercicio de por qué hay cosas que todavía no le has compartido. Está bien que no tenemos que hablar de todas nuestras exparejas. Está bien que no es necesario que sepa todo lo que hemos hecho y no hemos hecho aún. O sea, no es necesario ser todo un libro abierto allí de contar todo. Pero hay cosas que sí son interesantes compartirlas con tu pareja para que, pues bueno, haya más armonía, para que sepa, pues, qué te gusta, con qué te sientes más cómoda, hasta dónde te gustaría llegar en ciertas situaciones, qué te gustaría explorar más. O sea, eso no está mal. Y, bueno, Natalia nos decía que ella, por ejemplo, cuando habla con su pareja, aprovecha en hacerlo en momentos, pues, donde están tranquilos, viendo una película, o sentados en el sofá, o tomándose un café. Eso es muy importante. Ya creo que se los había comentado en otra charla, el tema de cuándo hablar con tu pareja sobre ciertos temas. Entonces, no hacerlo cuando estén en medio de una pelea no es muy recomendable. Y tampoco hacerlo cuando estén en plena faena, porque, bueno, o sea, durante el sexo, pues sí, uno habla de cosas y de pronto, pues, se dicen cositas subidas de tono, o se comparten ciertas fantasías a veces, o le empiezas a hablar y susurrar algunas cosas que te gusta que te haga, o que te gustaría que te hiciera. Pero todo eso hace parte del juego que están teniendo en ese momento. Y meterte por allí a, no sé, a decirle algo de, bueno, cuando mi espareja me... O sea, pues, no sé. O sea, hay como que momentos para todo. Y es importante respetar esos momentos para no crear, pues, un conflicto, o, bueno, un problema innecesario en la relación, ¿no? O sea, si tú comparas a tu pareja con alguno de tus ex, puede que eso se le queda, uno se le queda allí, ¿no? Y le queda dando vueltas y en cualquier momento uno está pensando, ah, ¿será que me está comparando con su ex? O sea, esas cositas quedan. Y por más de que pasen los meses, los años y tal, ahí te queda rondando. Así que mucho cuidado con eso que dices en determinados momentos. Hola, Viviana. Hello. ¿Cómo estás, guapa? Así que, bueno, ¿qué más les cuento con esto de hablar de sexo con tu pareja? Bueno, Viviana, por ejemplo, nos decía que ella hoy en día habla sin problema, sobre todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, con ella estábamos hablando con el tema de cuando uno llega a cierta edad, también es mucho más madura para hablar de ciertos temas. Sobre todo estoy hablando de las mujeres. Los hombres como que, bueno, la mayoría, no todos, algunos son un poco tímidos, pero la mayoría son más abiertos a hablar de sexo. Pero las mujeres, cuando somos más jóvenes, tenemos muchas inseguridades, nos da mucha vergüenza lo que pensará el chico con el que estamos, nuestra pareja, si nosotros les decimos que queremos esto o que hemos experimentado aquello o que nos gustaría experimentar esto u otro. Tenemos un autoestima muy frágil, no sé, desde la adolescencia, como hasta los 25, 26, por ahí. Tal vez antes de los 30 todavía estamos ahí como muy dependientes de qué dirán, de si no le gusto me deja, de voy a estar sola, de... Nos da mucho miedo todo eso y es normal. O sea, hay mujeres que desde muy jóvenes son muy firmes con respecto a esto y están muy claras y no tienen ningún problema. Pero hay otras que dependiendo, pues, la educación, las experiencias, la crianza, todo eso, pues tenemos unas experiencias diferentes y, bueno, nos cuesta un poco más. Yo recuerdo que a mí me costó muchísimo y durante muchísimos años fui muy sumisa y muy tranquila y muy lo que tú quieras y si lo hacemos aquí, pues, si tú quieres. Todo era muy... era muy complaciente por el miedo precisamente a, uff, o sea, si yo le digo esto, qué pensará de mí, uff, será que si me salgo por este lado tal vez, no sé, lo pierda porque, no sé, me va a creer que soy una puta. No sé, o sea, tenemos muchos miedos. Pero cuando llegamos a una edad, no sé, después de los 30, tú empiezas a... O sea, ya te sientes como más, o sea, soy independiente, gano dinero, no lo necesito realmente para sentir placer y para estar yo bien. Entonces, como que te importa un pito lo que diga y te plantas y mira, es que yo quiero y yo también quiero llegar al orgasmo hoy y yo también quiero esto y te empoderas de tu placer porque aprendes desde lo duro que fue la juventud. No es en todos los casos, como yo te digo. Esto es, o sea, es muy relativo y cada persona es un mundo de experiencia. Y bueno, el asunto es que a la final, con el tiempo, vamos sintiéndonos más seguras a la hora de hablar de sexo y yo te recomiendo que si estás en la etapa de todavía ser muy temerosa o muy tímido para decir ciertas cosas, que lo vayas trabajando, que pienses en el por qué yo no puedo decir de que me gusta hacerlo frente a un espejo, por ejemplo. O sea, ¿por qué no lo puedo hacer? Siento que me va a pensar esto, no sé qué. O sea, analiza muy bien todas esas pequeñas cosas que encuentres, como esas púas que puedas estar sintiendo y reflexiona sobre ello porque es muy importante y luego practica el discurso. Yo creo que usted te lo comenté, se los comenté en uno de los videos anteriores, de practicar el discurso, ¿no? Frente a un espejo, contigo misma, ahí por la calle vas hablando contigo misma. Y bueno, yo como le digo esto, tal, y con una amiga, un amigo, practican. Hay que salir, hay que salir de la zona de confort y hay que confrontar ciertas cosas y con nuestra pareja, pues bueno, hombre, si no tenemos confianza para hablar de ciertas cosas, hay que analizar qué está pasando porque se supone que si tienes una pareja es precisamente para estar bien y para compartir cosas y tal. Entonces, piensa en ello. Y esa es mi reflexión para hoy. Espero, pues, sus comentarios o cualquier duda que tengan, pues bueno, ya me las irán contando. Y nada, chicos, nos vemos mañana. Sí, mañana. Mañana nos veremos un rato. Y por ahora, pues, a disfrutar. Y sí, catrachito. El frío es muy rico para hacer el amor. O sea, sobre todo porque te arronchas más con el frío y tal. Entonces, si vienes con pareja por aquí, pues la pasarás bien. Si vienes solo y vienes a buscar, pues te digo que por aquí las españolas son un poco difíciles. Así que, mucha suerte. Un abrazo, chicos, y hasta mañana. Chao.